¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! y ya en esta oportunidad les traigo el final de esta temporada de mesa dulce y hemos en las últimas semanas realizado un montón de cosas para esta mesa dulce topearios, bolsitas, cajitas y un montón de cosas en la parte de abajo los encontrarán todos los vídeos que hemos realizado del paso a paso lo primero que tenemos que hacer para montar una mesa ya cuando hemos hecho todo lo que tenemos y ha llegado el día de la fiesta pues casi siempre es un restaurante o la casa de alguien pues montar una mesa pero intentar montar una mesa debajo o atrás es decir, más baja como esta que tengo aquí y bueno lo primero son estas cajitas que hemos hecho están abajo en los vídeos de las semanas pasadas y son unas cajitas muy bonitas que no solo sirven para escribir la palabra Pocoyo en este caso es una mesa dulce de niño pero que esta temática como se los he dicho anteriormente la pueden usar con cualquier temática las ideas están simplemente con cambiar el printable y los colores pueden hacer cualquier mesa luego tengo esta especie de acordeón que lo he comprado en una tienda de plantas donde venden plantas y este tipo de cosas para una enredadera de una planta y lo que he hecho se me ha ocurrido poner estos conos para luego poner las palomitas o las cotufas y con una percha de las de tender la ropa pues le he agregado un trocito y también ese vídeo lo hemos hecho como ven en los vídeos anteriores también lo van a encontrar vean que lindo queda y allí pues lo llenamos de palomitas y queda precioso lo que les venía diciendo las mesas y las alturas para mí es muy importante las mesas dulces es lo que me parece que queda mucho mejor y yo coloco una mesa alta, una mesa baja y luego coloco esta tabla en la parte de atrás para crear una especie de tres alturas esto me encanta, es para poner los donetes o las donos lo he hecho yo con cartón y lo he forrado y luego he puesto un papel que es una especie de pizarra y pues ahí pueden borrar y escribir lo que quieran y ahí pueden guindar o colgar lo que ustedes prefieran yo lo he hecho para donos y es una especie de palito y allí inserto lo que sería el agujerito del dono y queda precioso, a mí me encanta y son ideas que les doy básicamente esto es idea aunque sea una temática como les digo no importa la temática porque ustedes pueden cambiar los colores y basar las ideas que les estoy dando en una mesa dulce por ejemplo para comunión o para boda otra cosa que para mí es primordial son las cajas estas cajas las he comprado en bazares chinos aquí en España venden en bazares chinos un montón de cajas y son preciosas, son económicas y pueden agruparlas y hacer como una especie de escalera estos topiarios también los hemos hecho en un vídeo anterior se los pongo en la parte de abajo lo pueden encontrar el paso a paso de cómo hacer este topiario original y luego también esta tarta la hemos hecho también en vídeos anteriores lo hemos hecho con corcho blanco o anime que es esta especie de material que es como una goma espuma que se pincha la hemos forrado y hemos hecho como una escalera y la hemos puesto un montón de chuches como ven queda preciosa, ideal para las mesas dulces allí ven que está el vídeo en las semanas anteriores y digo al paso a paso de cómo hacer esta escalera o esta tarta falsa luego estas tapitas que son las tapas de las cajas yo las quito y pongo la caja boca abajo para que estas tapas también me sirvan pues para subir algunas cosas colocar algunas galletas o cualquier tipo de cosa otra de las cosas primordiales pues son los vidrios los vidrios los encuentran en bazares chinos o en tiendas de casa son ideales para este tipo de mesas dulces si no tienen y no quieren invertir yo se los recomiendo pero si no quieren invertir en ellos pues simplemente con cartón, cartulina también se puede hacer perfectamente la mesa dulce estos gorritos me parecen súper lindos para las mesas de bebé y estos cuadritos también estos los he comprado para las que viven en España en Ikea este es otro de los topiarios que también lo hemos hecho el paso a paso en vídeos anteriores de las semanas pasadas y muestro también cómo hacerlo paso a paso las mesas dulces pues son preciosas y se pueden hacer de todos los tamaños posibles yo como ven las hago súper grandes le agrego un montón de cosas y me gusta mucho unir lo que sería la parte infantil que serían los colorines y la cartulina con cosas como esta que son las cestas de fruta estas especies de yute me gusta mucho porque esa unión entre lo nuevo y lo vintage queda muy bonito y hace un efecto muy sofisticado las cajitas de fruta las pueden encontrar en donde venden fruta y se las regalan prácticamente y luego esto también lo hemos aprendido a hacer en el canal en vídeos anteriores es una especie de cajitas que son preciosas el vídeo está muy bien se los recomiendo porque no sólo muestro cómo hacer las cajitas sino que de dónde bajarlas y son gratis pueden... les doy los enlaces en ese vídeo de cómo hacer cajitas para mesas dulces de diferentes modelos y no sólo eso sino que además hay millones de modelos rosas para comunión para bodas, para mini, para... de montón de la temática que quieran y de la mesa dulce que quieran hacer queda muy lindo estas cestitas así colgadas en esta percha y les muestro cómo hacerlo en ese vídeo en las semanas anteriores las aguas que no pueden faltar en nuestras mesas dulces son aguas de las que compramos en el supermercado y luego lo que hemos hecho es forrarlas con un printable que también lo encuentran gratis en esta temporada de mesas dulces les he grabado un vídeo de cómo bajar printables gratis y hay un montón de maneras de bajarlo y no sólo con la temática de infantil sino con cualquier temática que quieran al final me he decidido colocar a la mesita de abajo un... esto es, aunque no lo crean una sábana roja y me gustó porque hace como el contraste y queda muy bien estas bolsitas también las hemos aprendido a hacer en tutoriales anteriores son súper fáciles de hacer con un printable una bolsita y le agregamos lo que queramos dentro chuche o... lo que queramos quedan súper lindas y las hemos colocado de manera aleatoria en toda la mesa las servilletas tampoco pueden faltar hemos puesto un printable y una especie de cintita en la parte de atrás y queda muy bonita para colocarlas en las servilletas además las chocolatinas siempre me gusta decorarlas se las he enseñado a decorar en vídeos anteriores y son unas chocolatinas que compramos en el súper y le hemos puesto una especie de cartulina y un sellito para que sea mucho más bonito las mesas dulces pues mucha gente le agrega lo que serían los pompones la parte esa que está allá arriba que es con papel seda que es una especie de flor de papel seda y quedan preciosas también agregan globos y el vinilo que es esta parte de atrás lo he mandado a hacer en una imprenta y no ha salido muy costoso la verdad en tiendas como Aliexpress también pueden comprar vinilos que no son específicos hay de muchas, muchas temáticas y viene bien tarda un poco pero no son tan caros y viene bastante bien los envases de vidrio que les estaba comentando y luego a estos envases de vidrio yo les voy a agregar una fruta porque le quiero agregar algo natural a la mesa no solo chuche y he hecho una especie de cucharilla y les he decorado con un trocito de cinta también les muestro como hacer en tutoriales anteriores les recomiendo que vean toda la temporada de mesas dulces que llevamos unas 4 semanas haciéndolas 4 o 5 semanas y hay un montón de videos de como hacer el paso a paso de las mesas dulces esto me encanta es un cuenco una cestita y con un trocito de corcho o anime lo agrego y para pinchar pues las frutas que ven en la parte de atrás he hecho como una especie de pincho con fruta y queda no solo precioso sino que delicioso y para las personas que no quieren comer tantos chuches pues tienen una opción a la hora de estar en la fiesta y ya para terminar cuando ya terminamos toda la decoración de la mesa lo último siempre es agregar los chuches los diferentes chuches aquí chuches se llaman a la chuchería o a las golosinas a las gominolas a las nubes pues son esas clases de de dulces que son envueltos en azúcar y que vienen riquísimos eso está muy muy de moda es americano pero se ha extendido a nivel mundial y la verdad que que se puede hacer de lo que quieran de chuches de chocolates de bombones de frutas de quesos de lo que quieran muy decorativo a la hora de de las fiestas y y viene muy bien actualmente todas las fiestas llevan aunque sea una mesa dulce pequeñita y aprender a hacerlas nosotras mismas pues está bastante bien las cajitas que les estaba nombrando estas cajitas las hemos aprendido a hacer en tutoriales anteriores y son súper fáciles porque ya las bajamos impresas les he mostrado una página de donde bajarlas gratis y lo que me gusta no sólo es que está este solo sino que hay muchísimos muchísimos temas en esta página además que también les he dado otras opciones y así ha quedado súper bonita a mí me gusta muchísimo como ha quedado es bastante grande la mesa y y ya por último pues lo que sería el zumo los batidos las palomitas se agregan de último para que no se estropeen me ha encantado realizar todos estos tutoriales demostrárselos el paso a paso muchas personas pues me lo han agradecido mucho porque pues la verdad es una es una serie de tutoriales muy útiles porque nos sirven para hacer nuestras propias fiestas o para tener ideas para crear un negocio y yo estoy muy muy feliz de compartírselo y y de darles pues mis pequeños trucos les mando un beso muy 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 grande y ya empezamos con la navidad ya viene la navidad y estoy ansiosa de mostrarles lo que les traigo ya les adelanté en mi instagram que va a ser un álbum un álbum de fotos yo sé que les encanta el scrap y les encantan sobre todo los álbumes de fotos así que qué mejor ocasión que es la navidad que es una época del año tan bonita pues para traer eso que tanto les gusta que es un álbum les mando un beso muy 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 grande y ya les dejo con una vista general de esta mesita adiós y ya les dejo y ya les dejo Gracias por ver el video.